¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estemos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior y ahorita me encuentro justamente en mi pueblo natal. Un pueblo tan chiquito que solamente tiene tres casas, es decir, todos nos conocemos aquí. No es como que salga y tenga que hacer un grande recorrido. No, mira, esta es mi casa, se las presento por si no se acuerdan. Esta es mi madre, que no se acuerda de mí porque acabo de entrar a la casa y no me hace fiesta ni nada. Simplemente salgo de mi casa y digo las siguientes palabras. Hola vecina, tengo un Charizard. Y luego voy para acá y, hola vecino, tengo un Charizard. Y ya, eso fue todo lo que hay que hacer en esta tierra tan aburrida. Mejor conocido como el pueblo Chupa Chups. El pueblo Tupsi Pop. El pueblo Paleta, señores, aquí estamos. Como sea, hoy estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Recuerden que estamos a punto de finalizar. Les podría mostrar, pero no, 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 no hay necesidad de mostrarles. Tengo siete medallas de gimnasio y solamente me falta una. Me falta la del gimnasio que está aquí en Pueblo... ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Pueblo Verde? ¿Pueblo Verdoso? ¿Pueblo Ciudad Verde? No me acuerdo, miren. Voy a curar a mis Pokémon. Tengo varios Pokémon que están heridos. Por ejemplo, está Aerodáctil. Está Raichu también, que está un poquito tocado. Así que ahorita curamos a estos seis que tengo conmigo. Voy a proceder a abrir mi bolsa de Pokés. Y les voy a enseñar cuáles son los que están heridos. Vamos acá. Porque tengo que llevármelos a todos. No sé de qué sería el gimnasio que está aquí. La verdad, no me acuerdo. O sea, sí sabía, pero sinceramente en este punto ya no tengo idea. Vamos a poner a Aerodáctil de este lado. Vamos a poner a Raichu de este lado. Y creo que Articuno también está tocado, ¿eh? Vamos a cambiarlo por este. Y creo que ya, son todos. Golden Yoto, en realidad, hace mucho tiempo que no lo utilizamos. Oye, no, están curados. Creo que cuando los curas, aquí se curan todos, aunque estén guardados en la bolsa. Ay, mira, esa no me la sabía. Bueno, entonces vamos a averiguar cómo está esta situación con los... Con los gimnasios. O con el gimnasio, mejor dicho. Porque hace ratito me di una vuelta y resulta que KJ está ahí afuera del gimnasio. Posiblemente siguen sin dejarlo entrar al gimnasio, al pobre. ¿Por qué? ¡No lo sé! Pero puede ser una posibilidad. Mírenlo, ahí está. Y hay un viejito. Mira, no me digas que es el mismo viejito que se andaba asomando al gimnasio de las chicas, por favor. ¿Qué jorrabo verde? ¿Qué le pasa? Deje de estarse asomando a los gimnasios ajenos. Pero bueno. ¿Y esto por qué está cerrado? A ver si con alguna combinación... ¡Ábrete el sésamo! Abre... Cadabra. Di a mí voy y entra. Nada. Ni por esas. ¿Ah? ¿Eh? ¿Epsilon? ¡Tío! Si estás ahí de algo, tío. No me espantes de esa manera. Tío, así me ahorro hacer el panoli. ¿El panoli? Hacer el pan... Mira, mira, cacota. Lo que tú hagas no me lo andes contando. Y menos cuando son cochinadas como panolis, ¿eh? Yo no le hago esas cosas. Pero bueno, al grano. ¿Cuántas medallas tienes ya, tío? ¡Hala! ¿Siete? Igual que yo. Pues entonces ya solo nos queda el gimnasio de Ciudad Verde. Eh, ven. Ciudad Verde, se los dije. O sea, este de aquí, si no fuera porque está cerrado a Calicanto. Creo que tendríamos que preguntarle a alguien a ver si sabe algo de esto. Pero, ¿a quién? A Chihuahua. A ese señor mayor. Al profesor Oak. A ver, a Chihuahua. A Chihuahua le preguntamos. Dice Evie que sí sabe, pero tristemente no le entendemos. Ajá. Este, sí. Espero que tú hayas entendido algo porque lo que es Johnny vea. Al señor ese que está ahí, vamos a preguntarle. Señor mayor, dice. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado? Pues no tengo ni la más remota idea, niño. No, claro. Qué pregunta más tonta. Perdone las molestias. Está bien, al profesor Oak hay que preguntarle. Me has leído el pensamiento. Venga, vamos a preguntarle. Me teletransportan, ¿verdad? Eso es. Eso es. Pero bueno, si son Epsilon y Kakota. Os noto distintos como más maduritos, niños. Como más maduritos, llegáis en el momento justo. Dejad que os presente. Este es mi nietecito. ¿Podría... ¿Podríais decirme cómo se llama? Abuelo, ya te tengo dicho que es broma. Que esa broma no hace gracia. Ya te tengo dicho que esa broma no me hace gracia. Bueno, quienes no hayan entendido el chiste, tendrían que jugar los Pokémon viejitos para que entiendan el chiste. Porque en el Pokémon Red, en el Blue, tu rival de toda la vida no es este Kakota que viene conmigo. Es este, el nieto del profesor Oak. Y siempre te pregunta, y este es mi nieto, pero ¿me podrías decir cómo se llama? Es que no me acuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo referencia aquí? No, bueno, va. Basta. Además, ya nos conocemos. Vaya, aguafiestas. Lo que hay que oír. En fin, corramos un tupido velo. Porque ante todo, lo habéis hecho fenomenal, chicos. ¿Eh? Habéis vapuleado al equipo Rocket. ¿A quién se le habrá ocurrido pensar que el jefe estaba en Silphesea? Y entre de los dos le habéis hecho morder el polvo. Pues, este, yo solo ayudé un poco. En realidad fue Epsilon quien enfrentó a Giovanni, él solo. ¿Y qué más da? Tú tampoco te quedas de brazos cruzados, Kakota. No se hable más. Los dos os merecéis una recompensa. Azul te ha entregado la piedra activadora. ¡Uy! 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 ¿Piedra activadora? Metes la piedra en el bolsillo de combate. ¡Oh! ¿Piedras activadoras? Con ellas se desencadena una evolución aún mayor. La mega evolución es un salto cuántico. ¿Mega evolución? ¿Qué es eso? Si tienes una piedra activadora y una mega piedra, puedes hacer que un Pokémon mega evolucione una vez por combate. Se aumenta su fuerza para mayor a su entrenador. ¿Qué? ¿Qué dije? Que, por así decirlo, prueba que el Pokémon es un entrenador, poseen un vínculo sólido. Un para... Un pareadito... Para celebrarlo... Para celebrarlo... Un pareadito... Con dos piedras y un solo corazón se produce la mega evolución. Ok. Bueno, tratándose de vosotros dos, la dominaréis enseguida. Tomen. 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 Aquí tienen unas mega piedras. ¡Wow! Has recibido una binosaurita. Una charizardita y una charizardita X y una charizardita Y. Y una blastoisita. Mira nomás. Van a la liga Pokémon, ¿no? Las mega piedras les vendrán de maravilla. En realidad dijo, os vendrán de perlas, tío. Pero, no. No quiero ni imaginarme el panorama de que si el equipo Rocket lograse dominar la mega evolución. Sí. Sí es cierto. Solo les queda un último empujón para llegar a la liga Pokémon. Sigues pelear en el gimnasio de Ciudad Verde. Pero, ¿quién es el líder del gimnasio? Creo saberlo. Creo saberlo. ¿Qué pasa, Eevee? ¿Qué te traes, Eevee? ¿Evee? ¡Evee, vuelve acá, animal! ¿A dónde crees que te estás largando? ¡Anda, Eevee! ¿Qué estoy haciendo? Estoy recogiendo flores para hacer un ramo bien prechocho. Un ramo bien prechocho para una persona especial. Pero guárdame el secreto, ¿eh? Ah, por cierto. El líder del gimnasio de Ciudad Verde ha regresado, según parece. Vamos, dirígete a Ciudad Verde. Ve a retarlo. Ay, por pura casualidad, ¿no? Ya regresó. Mira, qué cosa. Mira, qué cosa. ¿Qué trae el Eevee? ¿El Eevee qué onda con su vida? ¿Qué onda con la vida del Eevee? A ver, con permiso, ratita. No te quiero atropellar con mi aerodáctil. Soy muy fuerte. Te lo advierto. Soy muy, muy fuerte. Comper, comper. A ver, ahora. Ahora. Piedra, piedra activadora, vinazurita, charizardita X, charizardita Y y blastoicita. Mover. Dice, una de las misteriosas megapiedras permite mega evolucionar a charizard en combate. O sea, ¿cómo? No se pueden usar, ¿no? O sea, esto... Ya estando en combate es cuando se... Cuando se utilizan, es lo que me estás diciendo. La neta, no sé cómo se utilizan las megapiedras y las mega evoluciones. Jamás las he utilizado. Yo sé que en Pokémon Sun and Moon se podían utilizar, pero tristemente yo no tengo Nintendo 3DS. Así que nunca lo jugué. Y no sé cómo es el proceso ese de la activación de las... ¿De las piedras? Pero bueno, ¿qué más da? Creo que no debe ser una ciencia muy compleja, ¿no? Tengo a Charizardos, vamos a añadirlo en lugar de Articuno. ¿Y a quién más? Pues Nidorino. Digo, Nido King hace muy buen trabajo. No creo que sea necesario sacarlo del equipo. Me gusta cómo pelea Nido King. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque sí, changos, ya me quedé a pie. Guardé a mi aerodáctil. Y ahora ya me quedé a pie eternamente y para siempre. ¡Hola, niña! Voy a retar al líder del gimnasio. ¿Qué dice aquí? Gimnasio de Ciudad Verde. ¡Ay! ¿Esa es toda la información? El líder del gimnasio de Ciudad Verde ha vuelto. ¡Qué bueno, señor! Porque yo voy a retarlo. Así que no se meta, viejo. Es algo que un niño que se está convirtiendo en hombre tiene que hacer. Hola, señor. Platíqueme. Hola, campeón de ciernes. En ciernes. ¿Quieres saber quién está al mando del gimnasio de Ciudad Verde? Pues yo también querría saberlo. No tengo ni idea. Pero alguien como tú, con nada menos que siete medallas en su haber, puede afrontar el reto para tratar de averiguarlo. Lo que sí puedo asegurarte es que será un combate mucho más reñido que cualquiera que hayas librado hasta el momento. Y un último apunte. Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon de tipo tierra. ¡Ah, mira! Entonces, qué bueno que me dice, señor. Los tengo acomodaditos, justo como debe de ser. Vamos a mover este para acá. Pokémon de tipo tierra. Entonces voy a tener que sacar a Mew. Sí, sí, sí. Vamos a sacar a Mew. Añadir al equipo y lo vamos a cambiar por Raichu. Que definitivamente Raichu no me va a servir para nada en este gimnasio. Onfaya tampoco. Eh, Chihuis, Chihuis. Por el nivel que tiene probablemente sí me sirva. Pero hasta ahí, ¿no? Lo que sí quiero saber es qué tanto nivel tienen sus Pokés. Voy a tantearlos a estos. ¿Qué hace esto? Ok. Ok. Es un laberinto como cuando entramos con el equipo Rocket. ¿Lo recuerdan? Ajá. ¿Puedo venir para acá? Y esto me saca de este lado. A ver, señor. Vamos a tantear su. Vamos a tantear su poder. A ver qué tan fuerte es. A ver cómo van a estar los trancasos el día de hoy. Quiero ver si tengo el nivel suficiente. Mis Pokémon son de nivel 5. Alrededor de nivel 50. 49 y 53, más o menos. Dinazor es 49 y Charizard es 49. Son los más débiles que tengo. Me sacó un Nidorino nivel 47. No, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? No, ya la regué. Ya la regué. Bien regada. No tenía que haber sacado esa habilidad. La quería guardar para el líder del gimnasio. Pero pues ya qué. Ya qué se le va a hacer. No, eso no me hace nada. Soy tipo veneno también, mono. Uy, aún así sí me bajó un pedacito, ¿eh? Chico. Ay, mira, aquí está. Mega evolución. Wow. ¿Lo utilizaré? O me espero a que salga el líder del gimnasio. Vamos a esperarnos, ¿no? Megagotar. Bien. Bien. No es muy eficaz. Pero me curé. Es lo que me importa. ¿Qué importa que no haya sido muy eficaz? Yo me curé y creo que salí ganando de todos modos. Megagotar. Vamos. Dinazor. Yo te elijo. Ay, no se alcanzó a morir el infeliz. Qué malo. Qué malo, ¿eh? Pensaba yo que sí lo iba a alcanzar a vencer con eso. Pero no se me hizo. Mega evolución, mega evolución. Nada más me queda la duda de si al utilizar la mega evolución se me acaba la piedra. Es decir, ya no sirve esa piedra y tengo que comprarme otra. Tengo que conseguir otra. Es lo único que no sé y por lo que le dudo tanto en utilizar la mega evolución, ¿saben? La neta, no tengo ni idea. Les digo que nunca las he utilizado. Seguir luchando. Va a sacar un Rhyhorn, por favor. Este es tipo roca. Este me viene haciendo los mandados bien bonito. Mira. Con Megagotar igual, ¿no? Necesito cambiar de ataque. Adiós. Y este sí se peló luego luego. El otro aguantó un poquito más porque es tipo veneno. Pero este no, definitivamente no el arma. ¡Se acabó! Miren, sus Pokémon son nivel 47 y 49. Lo cual quiere decir que los del líder del gimnasio van a ser de nivel 52 más o menos. Nivel 53. ¿Son fuertes? No puedo decir que no son fuertes porque sí lo son. Así que... Nada, a ver qué nos toca ahorita. ¡Ay, mira, me libré! Una batalla. Me libré de la batalla con este men. ¿Puedo pasar por atrás de él? No, no puedo. No, no puedo pasar por atrás de él. A ver, mono. Vamos a pelear otra vez. Quiero ver... Quiero calarte también a ti y a ver qué tipo de Pokémon traes contigo. Dice que los entrenadores de aquí usan Pokémon de tipo tierra. Pero no necesariamente tienen que ser de tierra pura. Por ejemplo, este utiliza un Nido King. Nido King es de tipo tierra, pero como elemento secundario. En realidad, como tipo secundario. Su tipo principal es veneno. Por lo que los ataques de tipo planta no son tan efectivos con él como lo serían con un tipo... Con un tipo tierra pura, ¿no? Vamos a lanzar el Danza Pétalo. Esto sí le va a bajar un buen pedazo. Y con dos lo mato. ¡Uy! ¡Uy! Uno más. Danza Pétalo. ¡Vamos! Y ya, acabamos con mi Nido King. Yo también traigo uno. Digo, no hay problema con eso. Y lo mejor de todo es que a mi Nido King le puedo enseñar ataques de tipo agua. ¿Le podría enseñar tal vez escaldar? ¿Puede ser? O sea, pues se voy a subir al nivel 50. Eso es lo que yo quería. Una vez que tenemos a este main en nivel 50, creo que... Tenemos más posibilidades para pelear con el líder de este gimnasio. Ahora, ¿para dónde me muevo? ¿Para acá? No, creo que de acá vengo, ¿no? No, no es cierto. Mira, ahí hay dos entrenadores. Pero hay otro de este lado que está en la esquinita. Y aparte estaba como que protegiendo una pokebola. No sé si se dieron cuenta ustedes. Pero había una pokebola ahí por el... Sí, aquí, justamente. Debe tener algo importante esa pokebola. La neta, sí la quiero. ¿Quién quita y tiene otra piedra para mega evolucionar, no? ¿Puede ser? Uno nunca sabe dónde se... Por lo que estoy viendo, cada Pokémon tiene su propia piedra de mega evolución. Yo creía que era una para todos, pero no. Eso quiere decir que... ¿Dónde consigo la de todos los demás? ¿Dónde consigo la de... La de Gengar? ¿Dónde consigo la de Kangaskhan? ¿Dónde consigo la de todos los demás, no? Que todavía faltan muchos Pokémon que pueden mega... Híjole. No, sí me bajó. ¡Vamos! ¿Y me curé por completo? Dime que por lo menos casi me curé completamente. ¡Bebe, bebe, 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 bebe! Uf, bueno, sí me curé un buen pedazo. Con Binazor basta y sobra. Definitivamente mientras traiga Binazor conmigo no hay necesidad de estar cambiando. Mira, si con un solo Pokémon me estoy echando a todos los de ellos... Probablemente cuando llegue con el líder del gimnasio... Binazor se tiene que reventar a dos por lo menos. Aunque quién sabe, puede que el líder del gimnasio aplique la troleada y saque Pokémon que sean de doble tipo. ¿Quién sabe? Y no voy a poder hacer nada con ellos. Con Binazor por lo menos. O sea, uno que sea tipo tierra, que tenga ataques de tipo tierra, pero que al mismo tiempo los ataques de tipo planta no le hagan absolutamente nada. Ese sería un grande problema para mí. Un grande problema para mí. Vamos por aquí. Por este lado. Eso es. No, no es cierto. Aquí no es. Es por acá, por el azul. Por acá. Eso. Y mira, aquí están estos dos. Tengo que retar a uno de ellos. En este punto sí me conviene pelear contra todos, ¿eh? Para subir de nivel a mis Pokémon lo que tuve que hacer es... ¿Se acuerdan todos los entrenadores que he dejado abandonados en el camino hacia acá? Pues me tuve que regresar y pelear contra todos y cada uno de ellos. Y es por eso que los Pokémon ahorita son de nivel más alto que en el capítulo anterior. Solo me queda la duda de si será suficiente el nivel que tienen o tendremos que subirlos un poquito más. Eso no me garantiza la victoria, ¿saben? Ya peleos. Yo, mira, inconscientemente estoy venciendo a sus anslas de este men. Ni siquiera me estoy fijando de lo que estoy haciendo. Perdóname, brody. Perdóname. Todo fue sin querer. A ver tú. Este tiene de tipo lucha. Si este tiene Pokémon de tipo lucha, tiene que ser uno de lucha, pero de roca también. O sea, ¿quién? Graveler. Graveler no es de tipo lucha, ¿eh? Pero sí aprende ataques de tipo lucha. Él sí aprende ataques de tipo lucha a diferencia de los otros. ¿Por qué? Será porque tiene manos posiblemente. Pero es de tipo roca completa, así que lo voy a matar de un solo ataque. Lógico. 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 Hagan sus apuestas. ¿Qué tipo de Pokémon trae... ¿Qué Pokémon trae el líder del gimnasio? Yo voto por un Golem. Yo voto porque tiene que tener un Golem. Aunque Golem es tipo... Golem es tipo tierra. Se supone que es tipo roca. A mí me dijeron que tenían tipo tierra. ¡Ay, no manches! ¿Ese es Giovanni? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa no me la esperaba! ¡Esa! Ok. Esa no... Les digo completa, ¿verdad? No me la esperaba esa. No me acuerdo que él fuera el líder del gimnasio. Ok. Vamos a darle a este men su... Suéter para que recupere su megagotar. ¡Uy! ¡Uy! Me la aplicó el Giovanni, ¿eh? ¿En serio eres tú el líder, Giovanni? ¿En serio eres tú el infeliz? Muy bien. Si esas nos traemos... Si esas nos traemos... Y sigue teniendo la misma cara de infeliz de siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es mi guarida. Quería recuperar fuerzas hasta que el equipo Rocket pudiese resurgir de sus cenizas. Sin embargo, has vuelto a encontrarme, eso sí. Esta vez no me daré con miramientos. Ahora verás. Volveré a enfrentar... Volver... Volverás a enfrentarte a Giovanni. Al gran Giovanni. El entrenador más fuerte habido. Y por haber. Eh, no lo creo, señor. No lo creo. Los de la liga Pokémon sí se la parten. Así que no se haga el valiente. Ductrio. Un Ductrio. A este me lo reviento muy, muy fácil. De un solo ataque. Siempre y cuando le gane yo el primer ataque, creo que no hay problema con Ductrio, ¿eh? Chequen esto. Terremoto. Changos. Bueno, por lo menos usó un terremoto. Malo que hubiera utilizado... Un ataque de estado. Por ejemplo, aumentar su defensa. Usar espejo. Digo, reflejo. ¿Espejo? ¿Cómo se llama? ¿Espejo o reflejo? No me acuerdo. ¿Cuál de los dos es? Pero cuando utilizan esos es cuando son muy castrosos. Nidoking. ¡Uy! Nidoking. Los tipos venenos son débiles contra los tipos psíquicos. Y creo que Mew tiene psico onda. Mew tiene... ¡Chécate esto, Giovanni! ¡Chécatelo! Tengo un Mew, Giovanni. Esa no te la esperabas, ¿eh? Yo estoy seguro completamente de que esta no te la esperabas. ¡Psycho onda, Mew! ¡Destrózalo! ¡Bum! Ay, no le hicimos gran... ¿Por qué no se supone que los tipos psíquicos son fuertes contra los venenos? ¿Por qué no lo mató de un solo ataque? Y a ti sí te bajó un resto, Mew. ¿Por qué? No, pues así no se puede. ¿Qué huele? Te lo esquivé, mono. Ahora dale un escaldar para que prenda la... La lección. Muy bien. Se murió. ¿Súper eficaz? Oye, ese sí fue súper eficaz. ¿A qué estamos jugando, caramba? Ok. Debió utilizar escaldar desde el principio. ¿Qué más tienes, mono? Un Raidon. Tiene un Raidon. Seguir luchando. No, 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 no. Esto va a estar... Esto va a estar pelado, ¿eh? Peladito, mira. Ese ataque de escaldar está rotísimo el ataque y más si se lo pones a un Mew. Si se lo pones a un Mew es todavía más roto que antes. Va a sacar una Nidoqueen. Vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar a Gyarados. Que Gyarados se encargue de la última. Vamos a estar cambiando de Pokémon. No siempre con el mismo. Sería muy injusto para Giovanni que yo lo humillara de semejante forma. Con Gyarados la hacemos. Un Nido... Un Nidoqueen y un Nidoqueen. Qué original eres, mono, ¿eh? ¿Un Hiperrayo? ¿Cuánto le bajaré con un Hiperrayo a Nidoqueen? Tengo curiosidad. A ver. Dale. ¡Ew! Esa no se la sabían, ¿eh? No se la sabían que mi Gyarados había Hiperrayo. No, no le bajé nada. Ni siquiera le bajé gran cosa, chihuahuas. Bueno. Por lo menos... A ver si me deja lanzarle... Necesita recuperarse, híjole. Es lo malo de utilizar Hiperrayo. Que necesita... ¿Quién sabe cuántos turnos para recuperarse? Ahí está. Nada más uno. Vamos. Cascada. Ahora sí. Con esto se muere. Derrotada. Fácil. Súper eficaz. Se acabó. ¡Se acabó, Giovanni! ¿Eso fue lo mejor que tenías? Esos son tus mejores, Pokémon. ¿Qué pasó con Persean? ¿Qué pasó con aquel...? Creo que Persean me dio más batalla que estos. En serio, te lo digo. A Persean siempre me estaba esquivando todo, así que... Me has dejado sin palabras. Toma. Te mereces la medalla tierra como premio. ¡Lo hicimos, Evie! ¡Tenemos las ocho medallas! ¡Estamos listos para la liga Pokémon! Con la medalla tierra, todos los Pokémon atacarán, acatarán tus órdenes, independientemente de lo alto que sea su nivel y sin importar quién sea su entrenador original. Es una prueba de tu maestría entrenando Pokémon y te servirá para acceder a la codiciada liga Pokémon. Toma también esta MT. Es un regalo por superar un reto de tal calibre. Giovanni te ha entregado la MT-41 Terremoto. ¡Wow! Bien. Bien, bien. Me gusta Terremoto, ¿eh? No sé si dejarle a Nido King excavar o Terremoto. ¿Qué dijo? Tras esta derrota no soy digno de liderar a mis secuaces. Declaro disuelto el equipo Rocket desde hoy mismo. ¿Ok? Dedicaré mi vida al entrenamiento de Pokémon. Oh, espero que nos volvamos a ver. Adiós. O sea, he derrotado al equipo Rocket por completo, Ivy. ¿Te das cuenta? En pocas palabras, se dio cuenta que no podía contra mí. Dijo, si no puedo contra un mendigo niñito de 11 años, ¿cómo carambas voy a poder liderar al equipo Rocket? Pues obviamente no vas a poder. Se dio por vencido así de fácil. ¡Oye, qué bien! Digo, por mí está muy bien. Ya salió al mundo de un cáncer llamado el equipo Rocket. Y eso no está nada mal. Ahora vamos por acá. Mira, de todos modos tenía que venir para acá. Cuando viniera a recoger la pokebola. Eh, bueno, pero peleé contra este brother y eso resultó bien para mí. Saliendo del gimnasio alguien me tiene que estar esperando para felicitarme, ¿no? Mis buenos amigos estarán esperándome afuera. Ay, es azul, mira. Enhorabuena. Y menuda sorpresa, jamás se me habría ocurrido que Giovanni pudiera estar escondido en un gimnasio. Ya está, decidido. Yo me haré cargo del gimnasio de Ciudad Verde. Me había negado en el pasado porque no quería ataduras. Pero ya estoy listo, seré el líder del gimnasio. Y oigan la musiquita que le ponen. Es la clásica musiquita del Pokémon Red y Blue y Green. Bueno, del Pokémon Blue, ¿no? Bien dicho. ¿Echamos un combate? Bien dicho, echamos un combate. Híjole. ¿Echamos un combate? ¿Creen que yo le pueda ganar? Estaría bien. Pero no es a mí a quien deberías enfrentarte ahora, ¿no crees, Epsilon? Pues nada. Pon rumbo a la Liga Pokémon de una vez. Abandona la ciudad por el oeste y recorre toda la Ruta 22. La encontrarás justo al final. El alto mando es duro de pelar. Pero que no me entere de que pierdes, Epsilon. Ok, amigo. Gracias. Le sacaste un combate conmigo. Pobre men. Me tiene miedo porque le vencía a todos. Vencía a todos los líderes de gimnasio. Y pues obvio me va a tener miedo, Eibi. Nos tiene miedo. Siéntete orgulloso de eso, Eibi. Nadie va a poder jamás. De los jamases contra nosotros dos. Vamos a ser el mejor equipo, Eibi. El mejor de todo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que ya hay que despedir el capítulo? Ok, pues señores. Por acá vamos a dejar el... Espérate. Hay espinas aquí. Eibi. Ok, aquí. Aquí mejor. Señores, por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, como siempre se los comento. Yo me voy a ir a dar la vuelta por ahí para explorar zonas que no haya explorado y atrapar Pokémon que no haya atrapado. Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio. No se olviden también de dejarle muchísimo apoyo. Ya vamos llegando al final de la serie. Pero si ustedes le dejan muchísimo apoyo, nos vamos a hacer capítulo buscando a Moltres, buscando a Zapdos, buscando a Mewtwo, etc. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Por cierto, ¿se acuerdan que cuando transferí a Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Let's Go, les comenté que en Pokémon GO me daban una cajita, una caja misteriosa? Ya la utilicé. Y resulta que cuando abres esa caja misteriosa, empiezan a aparecer Meltan en Pokémon GO. Durante 30 minutos te empiezan a aparecer muchos Meltan. Es muy bueno porque Meltan es el nuevo Pokémon que añadieron y ese Pokémon se puede atrapar también aquí en Pokémon GO. No sé si se puede encontrar salvaje o en alguna cueva o en algún lado. O necesariamente te lo tienes que transferir de Pokémon GO a Pokémon Let's Go. No sé, es una de las cosas que tengo que checar. Pero lo que sí les puedo decir es que la evolución de Meltan está muy, muy fuerte. Así que bueno, voy a ver si puedo entrenar alguno, si lo puedo transferir, evolucionarlo y la fregada. Ahí los veo en el siguiente capítulo. Que yo creo que el siguiente capítulo se va a tardar un poquito más en salir porque, como podrán ver, mis Pokémon están de un nivel muy justito para la liga Pokémon. Necesito darles un poco más de empuje, un entrenamiento un poco más exhaustivo para tenerlos del nivel suficiente. Así que sé que ustedes serán pacientes y que sabrán entender que no puedo pasarme las 24 horas del día pegado al juego, atrapando Pokés y entrenándolo. Lo que voy a hacer es que voy a meter uno en la Pokébola para estarlo entrenando, Eevee probablemente. Y a los otros los voy a estar entrenando, atrapando Pokémon y todo lo demás, ¿no? Ya veré cómo le hago, pero voy a tratar de subirlos de nivel lo más pronto que se pueda. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ahora sí, Eevee, vente. Todavía nos queda mucho por explorar. Son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon quiero ser.